Los Backstreet Boys Fue una banda estadounidense de música pop Formada en Orlando, Florida Por el multimillonario conocido como El Toro Lou Perlman Fue un 20 de abril de 1993 La banda está formada por A.G. McLean Howie The Rock Brian Littrell Nick Carter Y Kevin Richardson Saltarían a la fama con su álbum debut Backstreet Boys Del 96 Y le siguió Backstreet Back Del 97 Continuarían con el éxito como grupo en todo el mundo Llegando a la fama mundial con su álbum Millenium Del 99 Y su álbum siguiente Black & Blue Del 2000 La banda vendió entre 100 y 130 millones de producciones musicales Haciéndolos uno de los grupos con mayores ventas registradas en la historia de la música Y que por ende Estoy seguro que tú escuchaste Y si te interesa saber ¿Qué están haciendo cada uno de ellos hoy en día? Los Backstreet Boys Si se casaron O si no se casaron Y te cuento que cada uno tiene su pareja ¿Quiénes son ellas? Bueno Todo eso y más Te invito a que lo veas en el siguiente video Aquí En exclusiva En 007ernivideos Tu mejor opción Y una vez más Gracias por Preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se te olvides Suscribirte Compartir Y dar un like Lou Perlman Un millonario residente en Orlando, Florida Denominado El Toro Quería formar un grupo de 5 chicos jóvenes que supieran cantar y bailar Para esto Puso anuncios en los periódicos locales Y fueron seleccionados Howie Drogue Y A.G. McLean De 19 y de 15 McLean Los cuales ya se conocían por haber acudido a las mismas audiciones en busca de trabajo Anteriormente El tercer componente fue un niño de 13 años Que ya había realizado numerosos trabajos como cantante y actor Su nombre Nick Carter Quien tuvo que decidir entre el grupo Y una millonaria oferta Para trabajar en el famoso programa juvenil de la época Mickey Mouse Club Cantera de numerosos artistas como Justin Timberlake El cuarto componente sería Kevin Richardson De 21 años Procedía de Kentucky Y trabajaba en el parque de atracciones Disney World De Orlando Como animador Y se disfrazaba de Aladino Hubo un quinto chico Que después de un tiempo decidió salir del grupo Para comenzar una carrera de solista Aunque este aspecto Nunca ha sido comentado por el grupo Y tampoco se ha sabido más del supuesto quinto miembro Ante esta huida Kevin propuso a su primo Brian Littrell De 18 años El cual se destacó Desde pequeño en el coro de su iglesia cristiana Así pues El 19 de abril de 1993 Kevin llamó a Brian A su instituto en Lexington Kentucky Donde asistía al último curso De clase Y le ofreció la posibilidad de unirse al grupo Tras comentarlo con su familia Brian voló a Orlando Donde tras una prueba Entró a formar parte del grupo Pero ya saben El toro Contrató al ex manager de New Kids On The Block Para dirigir a su nuevo equipo Pero estos quisieron evitar los errores cometidos Con ese grupo Y sometieron a los chicos A duros entrenamientos vocales y de baile Así como a grabaciones en estudios y actuaciones En pequeños locales Las primeras canciones Que interpretaron como grupo Fueron Tell Me That Y Lower Body Entre otras Howie Dorock Aprendió a valorar el tiempo junto a los seres queridos De madre puertorriqueña y padre irlandés Howie Es el miembro de la banda que más eventos ha tenido que afrontar a nivel familiar Con solo 25 años de edad Sufriría la pérdida de su hermana a causa de una enfermedad Lupus Quizá Esta sea una de las causas por la que aprendió a valorar aún más el tiempo junto a sus seres queridos Debido a sus compromisos con la banda No pudo despedirse de ella De su hermana Por lo que ahora no quiere desaprovechar ni un segundo junto a su familia Para solidarizarse con esa enfermedad Creó la fundación Dorock Lupus Con la que busca ayudar a gente con esa afección El 8 de diciembre del año 2007 El chico natural de Florida Se casaría con Leigh Boniedo Con la que había empezado una relación sentimental En el año 2000 Ella es productora de televisión Y juntos Han tenido dos hijos James Hook Cuyo segundo nombre Es un tributo al padre Quien partió del cantante Y Holden John Es el otro chico Que actualmente tiene 6 años Por lo que podemos ver En algunas imágenes que cuelgan en sus redes sociales La familia Dorock Boniedo Disfruta de pasar el tiempo respirando aire fresco Por ejemplo Un bonito atardecer Es la excusa perfecta para salir a dar un paseo a la hora De un lago Va hasta una imagen para darse cuenta De la complicidad que hay Entre la pareja Y lo orgullosos que se sienten Con su familia Con sus dos hijos Y para mayor ejemplo Podemos ver que cenan juntos Por ejemplo En imágenes de sus redes sociales Vemos escenas Donde Howie y Leigh O sea Su esposa Se encarga Cada uno De atender A uno de sus pequeños Por separado Hoy en día Cuando la idea tradicional De la familia Como institución social Está cambiando Y transformándose Dando lugar A todo tipo de situaciones Y núcleos Una de las lecciones Más importantes Que se deben aprender Es el reparto De tareas Y podemos darnos cuenta Que es un buen ejemplo La vida en el hogar Siempre es mejor Si se basa en la igualdad Y la reciprocidad En las responsabilidades Y así vive Howie El de los Backstreet Boys Nick Carter El pequeño de la banda También se ha crecido Mucho Se ha hecho ya mayor Nick tenía solo 13 años Cuando se incorporó A los Backstreet Boys En el 93 Pero no fue solo Su carrera como cantante La que comenzó Prematuramente Para cuando se uniría A la banda El artista Ya había hecho Sus apariciones En el cine Y rechazando Un contrato casi millonario Con Disney Para apostar Todo A la música Debido a la corta edad Con la que entró En la industria musical Y el ambiente externo Al que está ligado Nick No tuvo Una adolescencia Y juventud Normal Lo que le precipitó A duros momentos Y épocas Complicadas Durante su desarrollo En 2013 Se conoció A Lauren Kitt Con quien se casó Al año siguiente En 2014 Llegaron A grabar Dos programas De teleseries Y de realities El artista Confesó En una entrevista Que lo que más Le gustó De su actual mujer Es el hecho De que ella Lo ayuda mucho Y de que En cierto momento A ella No le gustaba Para nada La música De las boy bands O sea En pocas palabras Odiaba Toda la música De los boy bands Y eso A él le gustó Ya saben El polo opuesto En el año 2016 Ambos Dieron la bienvenida A su primer hijo Llamado Odín Y así Que después De la tormenta Siempre llega La calma A pesar De la dura vida Que se obligó A llevar Al cantante Actualmente Podemos verle Siendo un hombre Nuevo capaz De valorar Lo verdaderamente Importante La estabilidad Que puede brindar Un hogar Cuando se cuida La familia Junto a su mujer Y a su hijo Nick Ha aprendido A disfrutar De la madurez Como no lo había hecho En otras etapas De su vida Pero no todo Ha sido Color de rosas Y un camino Sin espinas El oriundo De Nueva York Ha tenido Que sufrir Los estragos De su pasado Que han dado lugar A una salud Delicada Nick Fue diagnosticado Con miocardiopatía Y este hecho Fue decisivo Para que decidiese Cambiar su vida Actualmente Y gracias A la dedicación Y al amor De sus seres queridos Podemos verle Protagonizando escenas Muy cariñosas Que demuestran Que se encuentra En forma plena Tanto mental Igualmente Su salud Se encuentra plena Y físicamente Por supuesto Bien por ti Nick Nos alegra muchísimo Eiji Junto a Howie the Rock Fue uno de los miembros Originales Del grupo Y ambos Comenzaron en la banda A la edad De 15 El primero Y 19 El segundo O sea Howie Es sin duda El miembro Más particular Y diferente De los Backstreet Boys Y no por su barba Y su forma De vestir Es sin duda El miembro Más particular En casi todo Menos en su actual Presente Donde como sus compañeros Disfruta De una vida familiar Muy plena En 2011 Se casaba Con Rachel Diane Caritis Su actual esposa Y madre De sus dos hijas Abba De 7 Y Lirik Pero parece Que Eiji Ha mantenido Como padre Su originalidad De artista Y eso Hace Que no le importe Dejar Que lo asesoren En cuanto A su cabello Por sus Pequeñas hijas El En un videoclip Montado A las redes sociales Deja ver su mano Con las uñas Pintadas de negro Y color rosa Probablemente Sus chicas Lo hicieran Así como Se deja Pintar las uñas El tampoco Tiene algún reparo En tirarse al suelo A jugar Con las princesas Aquí El y ellas Protagonizan Una de las escenas Más conmovedoras De las imágenes Que ellos Montan A sus redes sociales Aunque también Son muy divertidas Sin duda alguna El amor paternal Explicado En imágenes Parece ser El más activo De los Backstreet Buys Y parece Que también Contagió De esas ganas De hacer cosas Y emprender Nuevas actividades A todos Los miembros De su familia Como lo muestra En sus redes sociales Algunas de las actividades Favoritas Que él realiza Las realiza Junto con ellos Con su esposa E hijo Los vemos Jugando al billar Delante de la colección De premios ganados Y los discos Vendidos Y de oro De la banda Por lo que parece Que él es el encargado De guardarlos Pero el deporte No es su único hobby A raíz De la operación Que tuvo En su corazón Cuando era un pequeño El cantante Quiso crear Su propia Fundación Para ayudar A pequeños A la niñez Con afecciones Cardiacas Él también Fue El primero En casarse Brian fue El primero En tenerlo claro Quería compartir El resto De su vida Junto a Alec Hanna Una modelo Y actriz Seis años Mayor que él Además También se encargó De abrir La veda De la paternidad Con su hijo Bailey Willie Que actualmente Tiene 18 Y que nació En el año 2002 Gracias a esta escena Si Que podemos Ver en sus Redes sociales Muestran La afición De ambos Por el deporte Favorito Por excelencia De Estados Unidos El baloncesto Podemos ver A padre e hijo Practicar en la cancha Ante la mirada Orgullosa De su madre También Es una familia Digna De Masterchef Creías Que solamente Sabían Jugar al billar O baloncesto Pero eso No es todo Sus dotes Conjuntos También se demuestran En la cocina Podemos ver En sus imágenes Juntos Si Encontrar Al ex Miembro De la banda Siempre Siendo El ejemplo Del hombre Moderno Que disfruta Haciendo Todo tipo De tareas Si es en compañía De sus seres queridos Su familia Desde luego Viendo las imágenes Podemos Darnos cuenta Que El tipo Es un buen Padre Y un buen Esposo Así vive Brian Junto con su familia Entre sus planes Favoritos Están Acampar Juntos En una noche Muy Estrellada Con su mujer E hijos Porque Si hay algo Que calienta Más que el juego De la hoguera Es el calor Del hogar Que mantiene Siempre Nuestro corazón En la mejor Temperatura Las imágenes Colgadas En sus redes Sociales No solo Nos abren La puerta De la vida Privada De los artistas Sino que Nos demuestran Que a pesar De la fama Son personas Normales Que disfrutan Su tiempo Libre Como podríamos Hacerlo Cualquiera De nosotros O como Hago yo Con mis Padres Sin duda Alguna Para Kevin Todos sus lugares Si son buenos Para demostrar El amor Aquí Los tres Fragmentos Más románticos De Kevin Con su esposa Y sus dos Pequeños La familia Richardson Mirando Hacia el horizonte Mientras atardece Felices De encontrarse Juntos En su lugar El parecido De los pequeños A su padre Y madre Saltan a la vista Aunque Son de cabellera Rubia Son la prueba De quien Tiene los genes Más fuerte Y te decimos Gracias Por preferirnos Y así Viven Los Bastrick Boys Y una vez más Muchas gracias Recuerda Suscribirte Compartir Y darle Like Y tú Eres nuestra estrella Mis estrellas Y tú